Como el público pide por favor que Ángel Aguilar se vaya del país Si compretas el himno nacional mexicano, lo tienes que hacer con humildad y elegancia Y eso fue algo desastroso y una basqueada Comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador Pepe Aguilar se desmayó cuando se enteró de la verdad Y es que comúnmente en las redes sociales destrozaron a Mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar Me duele haber sido defraudada por una persona que yo, la verdad, nunca en mi vida pensé Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto Porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando Esto también es algo que ha estado afectándome como profesional Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal, amorosa ni se diga Con mi familia ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Porque Aunque yo no estaba de acuerdo yo me puse en una posición, en esta posición Y eso fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error Me duele tanto Y por primera vez me puedo identificar con las mujeres Todo eso me voy a llevar a la casa Pero ya con el vendolete quedó muy bien Es que con el vendolete quedó muy bien Andrés García se despide de sus hijos Pide ayuda El señor me está llamando Con lágrimas en los ojos Andrés García mostró que ya no aguanta más Y tiene que irse ya La leyenda viva de México Se fue hoy Por favor Pedimos discreción por el video Ya que Andrés García se encuentra pasando sus últimos momentos Hace unos días El lector Andrés García había subido varios videos en su canal de YouTube Donde mostraba que él ya estaba en otro mundo El señor me está llamando Creo que debo de irme Por favor Por favor Entiendan Ya no quiero estar aquí Comentó Andrés García Con lágrimas en los ojos Y diciendo que era Su último día de vida Roo por fin Moni evidente revela que mañana será el funeral de Andrés García A las 5 de la mañana Entiéndanlo Me tengo que ir Con lágrimas Andrés García subió videos diciendo que era el final Y que ya no aguanta más por lo que pide Irse ya Ya no aguanto más esta vida que tengo